RBI extremo, se acabaron los secretos Para hacer un alto, nada mejor que Ken Extreme Bueno, esta es la pelea que sucede mientras tratamos de conversar con Kenito Larraín Kenito se quiere meter Kenito también está enojada, también se quiere meter, quiero ponerse a pelear Miren, todo lo que está sucediendo aquí Kenita, ¿qué te parece todo lo que está sucediendo entre Belén Hidalgo y el Negro Piñera? ¿Qué cosa? ¿Qué te parece todo lo que está sucediendo entre Belén Hidalgo y el Negro Piñera? No, me perdí el último capítulo, ¿qué ha pasado? Belén está cobrando 120 millones de pesos para guardar filenso Guardar silencio, ¿de qué? Esta nota fue presentada por Ken Extreme RBI extremo, se acabaron los secretos